Oh, oh, acaba de aterrizar. Abróchense sus cinturones y prepárense para despegar en un viaje de solo buena música con DJ Espinal. You're rocking with DJ Espinal. Seguro, 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 que ahora lo que aprendemos la son los hombres maduros. Y nosotros. Eso no es mentira mía, esto es seguro, 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 que ahora lo que aprendemos la son los hombres maduros. Yo he visto de 16, que le gusta de 40, yo he visto de 17, que le gusta de 50, le gusta mucho mi prima, el marido de la vecina. Son 60, yo mi prima, a ti tomo toda la vecina. Eso no es mentira mía, esto es seguro, 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 que ahora lo que aprendemos la son los hombres maduros. Que ahora lo que aprendemos la son los hombres maduros. Embuste. Eso no es mentira, es verdad, es verdad. Eso no es mentira, es verdad. Eso no es mentira, es verdad. Llévalo de mi papá. Saltaquita, saltaquita. Son más interesantes, no son inseguros. Saben lo que quieren los hombres maduros Que eso dicen Están realizados, son más positivos Tienen experiencia por su largo camino Que eso dicen Son más cariñosos, no son picaflor Y tienen el truco para las mujeres Eso no es mentira mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora los que tendemos más son Que ahora los que tendemos más son Que eso me maduro En Ute Eso no es mentira Va bien Eso no es mentira 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 Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho Me brinca, me salta y me sabe los trucos Me brinca, me salta y me sabe los trucos Esa flaquita que tengo es toda una chulería Esa flaquita es toda una chulería Se pone a beber conmigo y me carga la pinta Se pone a beber conmigo y me carga la pinta Yo tengo una vaca que me tiene loco Cuando se me nega, me pone nervioso Cuando se me nega, me pone nervioso Yo tengo una vaca que me tiene loco 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 Cuando se me nega, me pone nervioso Cuando se me nega, me pone nervioso Yo tengo una vaca que me tiene loco Yo tengo una vaca que me tiene loco Yo tengo una vaca que me tiene loco El hombre cuando lo bota, dice que fue el cabotón El hombre cuando lo bota, dice que fue el cabotón Y en el fondo se siente abarcado Porque sabe que ya no votaron Que la empresa se la quitaron Que la mami que perdió Que no quería la hembra Que por eso la dejó Que no quería la hembra Que por eso la dejó Que se siente mejor solitario Por la boca tu piso la cosa Y tu cara se toca muy triste Yo sé que tú está dándole mente Esa mami que perdiste Por la boca tu piso la cosa Y tu cara se toca muy triste Yo sé que tú está dándole mente Esa mami que perdiste la mentira Y esto le pasó Al señor Ascona Que se pude para irme Sí ya Sí ya ¡Buen�! ¡Buenot! 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 Aunque digan que tú eres un papi bueno A usted lo votan Que tú eres el macho que gusta A usted lo votan Que tú eres un papi de nylon A usted lo votan Que tú estás bueno, que tú estás bueno A usted lo votan Que tú eres el que más consigue A usted lo votan A las mujeres Le están quitando los hombres feos A las mujeres Le están quitando los hombres feos A las mujeres Le están quitando los hombres feos A las mujeres Le están quitando los hombres feos Un consejo le voy a dar A todas y todas las mujeres Un consejo le voy a dar A todas y todas las mujeres Cuando su marido llegue Dele mucho cariñito Su comida en la boca Pincártelo a besito Y estrujelo Abrácelo Apriételo Múrdelo Péselo Depórelo Pártelo Pómaselo Pastíllelo De la paciencia y si sienta Que tiene cala Pártelo un poco Yo sé que hay que tenerlo Que me gusta Es verte el omplidito Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así, 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 así Mueve la barriguita Mueve el omplidito afuera Mueve el omplidito afuera Así tú te ves más buena Mueve el omplidito afuera Así tú te ves más buena Mueve mami el omplidito Ay, mira qué bonito Mueve mami el omplidito Que pone un aretico Mueve mami el omplidito Qué chulo, qué bonito Mueve mami el omplidito Así Así, así, así Se ve bien suena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Por tu familia Con todo Se ve bien suena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien suena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así 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 Con el omplidito afuera Así tú te ves más buena Con el omplidito afuera Así tú te ves más buena Mueve mami el omplidito Mueve los ojositos Mueve mami el omplidito Ay mira qué bonito Mueve mami el omplidito Se pone un aretico Mueve mami el omplidito Así 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 Se ve bien suena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Mami Mueve el omplidito Como me gusta el panito Y el que te cae la chota Mueve mami el omplidito Mueve mami el omplidito Tantas amarguras que yo he tenido Tantos insabores que yo he sufrido He tenido que reír Queriendo llorar Y he tenido que fingir Que soy feliz Pero de ahora en adelante Ya no lloraré Me propuesto cambiar mi vida Y ya no sufriré No voy a llorar Y ahora en adelante Voy a ser feliz No voy a llorar No voy a sufrir Y ahora en adelante Voy a ser feliz Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y feliz seré Yo voy a llorar, no voy a sufrir De ahora en adelante voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir De ahora en adelante voy a ser feliz ¡Cachivo! De ahora en adelante voy a ir a sonrar ¡Cachivo! ¡Tiro que es! ¡La banda gorda! ¡Uni! ¡Tiro! ¡Jumbo! 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 Pero de ahora en adelante ya no lloraré Me propuesto cambiar mi vida y ya no sufriré Y no voy a llorar, no voy a sufrir De ahora en adelante voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir De ahora en adelante voy a ser feliz Y cantaré, y cantaré, y cantaré Y feliz No voy a llorar, no voy a sufrir De ahora en adelante voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir De ahora en adelante voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir, de ahora y más adelante, voy a ser... ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Venga, suave! ¡Venga, suave! ¡Espenalín! Yo tengo una mujer, que mucho yo la quiero, yo tengo una mujer, que mucho yo la quiero Ella vive diciendo, que soy un mujeriego, ella vive diciendo, que soy un mujeriego Siendo con mis amigos, un peito quiere amar, que ellos son mujeriego y te van a dañar Ellos son mujeriego y que me van a dañar Que sea una mujeriego, a mí que solo me importa Que sea una mujeriego, a mí que solo me importa Que tengan mil mujeres, porque yo no quiero otra Que tengan mil mujeres Y a mi que me importa Que Henry tenga quince Y a mi que me importa Que Fraldoni tenga diez Y a mi que me importa Que Bobby tenga doce Que ellos llaman guerrilleros Y a mi que me importa Muchacha Y te vamos a ver Y a mi que me importa Que el Beco tenga doce Y a mi que me importa Que Montilla tenga mil Y a mi que me importa Que Quijito tenga veinte Que ellos llaman guerrilleros Y a mi que me importa Que yo te quiero a ti Que yo te quiero a ti Ay pero que calor Ay pero que calor Me voy a quemar Ay pero que calor De aficio Ay pero que calor Ay pero que calor Ay pero que calor Ay pero que calor Alor Alor Playa, playa Alor Cerveza Alor Alor Ay pero que calor Ay pero que calor Mamá Ay pero que calor Pero que calor Pero que calor Ay pero que calor Ay pero que calor Ay pero que calor Ay pero que calor Y a mí, ¿qué me importa? Que el gradien tenga cincuenta Y a mí, ¿qué me importa? Que el licen tenga cien Y a mí, ¿qué me importa? Que el guicho tenga veinte Que yo sea un mujeriego ¿Qué me importa a mí? Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti ¡Ay, pero qué calor! ¡Ajá! ¡Ay, pero qué calor! ¡Otra vez! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Me ofensa! ¡Veas cómo están agotando Los chorros del sudor! ¡Alor! ¡Qué rico! ¡Alor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Uuuh! ¡Chachi! Rano y hielo Bien frío, pero tampoco Pero que calor, pero que calor, pero que calor No se quiera que yo llego, yo siempre llego cantando No se quiera que yo voy, yo siempre llego cantando Y la gente a mi me dice, Peña Sosa Rey del Mambo Y la gente a mi me llama, Peña Sosa Rey del Mambo Y soy un hijo del pueblo, y el pueblo a mi me ha apoyado Y soy un hijo del pueblo, y el pueblo a mi me ha apoyado Y es por eso que me llaman, Peña Sosa Rey del Mambo Y es por eso que me dicen, Peña Sosa Rey del Mambo Porque yo siempre seré, Peña Sosa Rey del Mambo Y nunca te fallaré, Peña Sosa Rey del Mambo Mi mambo yo te daré, Peña Sosa Rey del Mambo Y tengo mambo Vamos pa' ti, vamos pa' aquel, vamos pa' el, pa' ti también Que sígueme, que sígueme, que sígueme, que sígueme Oye, lo bien que te dije que tengo Vamos pa' ti, vamos pa' aquel, vamos pa' el, pa' el, pa' ti también Que sígueme, que sígueme, que sígueme, que sígueme ¡Vamos! ¡Vaya, esposo! ¡Dímelo! ¡Quédate! La banda gorda, como siempre ¡Gurísimo! Y ahora vengo Por la lámpara de las hoy Que sígueme, que sígueme, que sígueme Que sígueme, que sígueme, que sígueme Que sígueme, que sígueme, que sígueme Es final Y ahora te falta mambo Porque yo siempre seré Y nunca te fallaré Mi mambo yo te daré Y tengo mambo Que sígueme, que sígueme, que sígueme, que sígueme Párteme 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 DJ Cuando yo llego a la casa Quiero que me bese la boca Cuando yo llego a la casa Quiero que me bese la boca Que me dé un masaje en la espalda Que conmigo tú te vuelvas loca Que me dé un masaje en la espalda Que conmigo tú te vuelvas loca Ay Dios Párteme 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 Coraона Ay Dios Párteme Párteme Qué cariñas Odi un besón Yo te pido Mamacita Que no me arr dye open la cara Yo te pido mamacita Que no me arr dye open la cara Que me diga Mi cochita Linda Que me diga Que Tommy Me ama Que me diga Mi cochita Linda Que me diga Quentin Que Tommy Me ama Ay Dios Párteme Párteme Corazón Párteme Párteme Cora Aye Dios Mami No se Frilla Mami Mami no se fría, mami no se saca Ten cariñito dame un besito y rájame la cabeza Cosa fría, mami no se saca Mami no se fría, mami no se saca Ten cariñito dame un besito y rájame la cabeza Sabros, sabros, picante, picante Baila Coco Mami no se fría, mami no se secó Mami no se fría, mami no se secó Ten cariñito, dar un besito y rácame la cabeza Mami no se fría, mami no se secó Ten cariñito, dar un besito y rácame la cabeza Mami no se fría, mami no se secó Ten cariñito, dar un besito y rácame la cabeza Como un pelle, eso chiquito pone hombre Mi abuelita a mí me dijo, mami no se fría Porque esa mujer está Mami no se fría, como un temano de hielo Mami no se fría Una cúpula de nieve Mami no se fría, mami no se fría Oye, dile a mi hembra que venga pronto pa' que me quite esta amargura Ella lo sabe, ella es mi cura Ella lo sabe, ella es mi cura Noches que yo no duermo, días amargos, noches sin sueño Dile que venga, mi negra chula Y ella lo sabe, ella es mi cura, ella lo sabe, ella es mi cura Dile que venga pronto y saque mi alma de esta amargura Y ella lo sabe, ella es mi cura Dile que para este mal de amor, ella es la cura La banda gorda ¡Durísimo! Oye, dile a mi hembra que venga pronto pa' que me quite Esta amargura Ella lo sabe, ella es mi cura Ella lo sabe, ella es mi cura Dile que esta tristeza me tiene al borde de la locura Ella lo sabe, ella es mi cura Noches que yo no duermo, días amargos, noches sin sueño Dile que venga, mi negra chula Ella lo sabe, ella es mi cura Dile que venga pronto y saque mi alma de esta amargura Ella lo sabe, ella es mi cura ¿Dónde están las mujeres que no quieren marido? Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor Y todo el mundo sofocado, porque esto no lo aguanta nadie. Mezclando directamente en vivo, DJ Espinal. ¡Alte rayo, canto! Otra vez, el mismo calor, esto no lo aguanta nadie. Otra vez, el mismo calor, pórtame sus pantalones. Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor. ¡Ay, me encuentro sofocado, estoy preso del calor! Me encuentro sofocado, estoy preso del calor. Prepara mi neverita, porque pa' la playa voy. Prepárame una neverita, y vi que me voy pa' la playa pa' calor de corto. Otra vez, el mismo calor, lleva galletita. Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. ¡Y el mamón! ¡Y la trompeta tiene la temperatura bien alta! ¡Vamos arriba! ¡Y la bulla! ¡Y el mamón! ¡Durísimo! Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. ¡Me estoy quemando! Otra vez, el mismo calor. Bueno, esto no lo aguanta nadie. Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. Señoras y señores, yo tengo muchos amigos, músicos, cantantes, bailarines, todo un poco, que están en los pueblos de vacaciones quemándose. Con este calor, por ejemplo, Sergio Vargas, en Villa Altagracia, en Torino, allá en Monado, se está quemando. Se está quemando, se está quemando, se quema Rafa, allá en Higüey, se quema también, en Cotuí, Rafa y Matías. Se está quemando, se quema en La Bella, se está quemando, pero que el calor, en Villa Jaragua, se quema en Toño, allá en Higüey, pero que el calor, en Diarrera, se quema en Santiago, ay mi madre. El Mayimbe, el Lómez Cabrera, se está quemando, y Nito Méndez, el padre de la casa, no lo aguanta nadie, se está quemando. Se está quemando, ay qué calor, se está quemando, ay mi madre. Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor. ¡Y el mambo! Y tú el que está aquí, vino a gozar. Tú el que está aquí, vino a gozar. Tú el que está aquí, vino a rupear. Tú el que está aquí, vino a rupear. Venga mujer, venga a vacilar. Mujeres, vengan a vacilar. Porque está rumbo, ya se va al mar. Porque está rumbo, ya se va al mar. Que venga fue el hombre, pa gente mía. Que venga fue el hombre, la gente mía. Porque llegó, hombre, y la alegría. Porque llegó, hombre, y la alegría. Para que no goce, para que no baile. Para lo que dale, para lo que dale. Sigue el mambo, porque no se pare nadie. Dale, 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 dale. Bailándolo, dale, goceándolo, dale. Dale, 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 dale. 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 Y yo sigo, adelante, adelante. Que corre con la voz, pa' que goce 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 Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te he visto Yo como que te conoco 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 ¡Cachimbo! ¡Ahí! ¡La banda no da! ¡Durísimo! DJ Espinal